¡Hola! ¿Veremos a Freckle guiñara en algún momento? Creo que se vería absolutamente adorable si le guiñara a Ivy. Oye, McMurray, ¿quieres mi atención? No un maestro en la técnica, pero aprecio el esfuerzo. ¿Ah? ¿No estabas cortejándome con tus pestañas? Ya sabes, la cosa con tu ojo que estabas haciendo ahora... Ah, ¿estás hablando de... el parpadeo del engaño? ¿El gesto del diablo? ¿El ojo malvado? Sí. ¿No? Oh. Es solo que este sándwich hace que mi ojo llore. Sí, está repleto de rabano picante. Creí que sería buena idea darte algo más picante. ¡Ay, mi ojo! ¡Me arde! Diablos, ¿había algún condimento prohibido? Olvide revisar la receta. ¿El qué? ¡Nada! Ten, esto ayudará. ¡Gracias! Supongo que ayudó a aflojar mis pestañas. Pareciera como si estuvieran lanzando un ataque a mi ojo. ¿Debería pedir ayuda? No, no. Estoy seguro que merezco esto. Lo siento. Creo que si se leyó. Tal vez soy alérgico al... ...rábano. Dios, qué desastre. Qué desastre tan desesperado y empapado. ¿Y ahora nos podemos besar? ¿Qué tan bien manejaría Mordecai al coqueteo directo? ¿Mordecai sabe bailar? Todos están bailando. Se ve divertido, ¿no crees? ¿Tú qué opinas? Se ve como un mar de extremidades colmadas de lentejuelas aleteando en sucesión al sonido de discordia y conversaciones niñas. ¿Eso cumple con el criterio de divertido? Oh, ah, lo siento. Yo solo amo. ¡Hey! ¿Qué? ¿Ella no es lo suficientemente buena para ti? ¿No puede ser cortés al respecto? ¿Disculpe? Ella te invitó a bailar y tú ni siquiera... No me invitó a bailar. Me preguntó cómo se ve. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Yo no. Esto... Eh, ya. ¿No puedes ver que estoy ocupado? ¿Estudiando la botánica? ¿Ficus? Es un excelente ficus. Desearía ser ese ficus. Oh, no se molesten, chicas. El guante helado es todo el truco. Puede parecer una camisa alminorada, grapada a un poste, pretendiendo ser una planta. Pero la pista es un labrillo danzarín, con un grave caso de pies elegantes. Y él solo bailará con la única chica determinada que espera y mira fijamente. Mucho, mucho después. ¿Sabes? Que deberías moverte, ¿verdad? En ambos aspectos, más o menos también como un ficus. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina